Cuando se trata de crear videos educativos largos, el desafío se multiplica. La búsqueda interminable de imágenes, la edición detallada de cada escena y la sincronización perfecta del audio hacen que este proceso sea agotador, especialmente para los educadores que ya tenemos una carga de trabajo considerable. Pero, ¿y si te dijera que puedes simplificar la creación de videos largos sin sacrificar la calidad? En el video de hoy te voy a enseñar una herramienta que nos va a permitir crear videos largos a partir de texto. Nosotros vamos a colocar texto en cada escena y la herramienta nos va a crear un video largo. Para eso vamos a ingresar a nuestro navegador web y vamos a escribir pitverse.ai. Para ingresar a pitverse.ai, esta es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Justo acá vamos a escribir el texto, el prompt, lo que queremos que tenga la escena y aquí justo debajo vamos a ir cambiando de escena. Lo primero que haremos es crear una cuenta. Para eso vamos a pulsar acá, entrar pitverse.ai. Y aquí vamos a crear una cuenta. Para eso vamos a escribir y vamos a rellenar este formulario. Vamos a escribir nuestro nombre, nuestro correo, una contraseña y vamos a repetir la misma contraseña. Y vamos a pulsar acá donde dice continuar. Vamos a proceder a ingresar a nuestro correo electrónico. Vamos a copiar ese código y lo vamos a colocar justo aquí. Y vamos a pulsar en continuar. Y listo, ya estamos dentro de la plataforma. La plataforma nos ofrece esta cantidad diariamente de monedas para nosotros utilizar la herramienta. Ya ustedes en el transcurso de este video verán que es una cantidad suficiente para nosotros utilizarla diariamente. Aquí simplemente nosotros vamos a ir colocando el prompt. Lo que queremos que haga. En este caso yo he creado una pequeña historia sobre una rana y la he colocado en el idioma inglés. Vamos a crear cuatro escenas. En la primera escena voy a colocar el texto. Aquí estaría el texto de la primera escena. Y simplemente vamos a pulsar en este signo de más para colocar la segunda escena. Aquí estaría. Pegamos el texto. Pasamos a la tercera. Aquí estaría. Ya tenemos cuatro escenas. Sin embargo, usted puede colocar más de cuatro. Yo he colocado cuatro. Aquí he colocado la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. Y simplemente pulsamos acá para nosotros crear un video de cuatro escenas a partir de texto. Simplemente escribiendo el prompt. Ya la herramienta está creando nuestro video. Aquí ya se está generando. Mientras la herramienta va generando el video. Justo aquí arriba ya ha disminuido 15 monedas. Ahora nos quedan 115. Recuerden que habían 130. Esta herramienta nos ofrece varias opciones. Permite pasar de texto a video, de imagen a video y de carácter a video. Déjame tu comentario si desea que explique cómo pasar de imagen a video o cómo pasar de carácter a video. La herramienta tarda un poco en la generación del video. Es por eso que te invito a tomar un poco de agua o de café mientras la herramienta termina con el video. Y aquí está listo ya nuestro video. Vamos a observarlo. Veamos el resultado de nuestra creación de video largo. Aquí estaría. Este video tiene 21 segundos. Y aquí está. Ya pasa la segunda escena que habla sobre los árboles que están un poco inclinados. Aquí pasaría a la tercera escena. Y así sucesivamente hasta lograr completar nuestro video. Si consideras este video útil, déjame tu like ahora mismo y tu comentario de qué te parece esta herramienta. Una idea para nosotros, los docentes, que se me ha ocurrido ahora mismo es descargar este video simplemente pulsando aquí y pasarlo a alguna herramienta que nos permita agregarle audio. Por ejemplo, ClickShine, que ya conocimos la herramienta de ClickShine aquí en el canal. Descargamos el video, lo colocamos en ClickShine. Allí colocamos este mismo cuento que acabamos de colocar allí. Y para que ClickShine lo convierta en audio y ese video tenga audio. A medida que va pasando cada escena, va pasando cada audio. Inclusive se podría agregar el subtítulo allí en la herramienta ClickShine. Para continuar aprendiendo, te la dejo en una tarjeta en la descripción de este video. De este lado nosotros tenemos la posibilidad de descargarlo aquí. También tenemos la posibilidad de eliminarlo. Vamos a pulsar acá para regresar y ya aquí aparece nuestro video. Si queremos crear otro video, simplemente colocamos acá el texto. Déjame tu comentario si desea que explique en otro video cómo pasar de imagen a video o de carácter a video utilizando la herramienta de Pipverse. Que es una excelente herramienta. Nos ofrece bastante monedas diariamente para nosotros crear la cantidad de videos a partir de texto e imágenes que consideremos. Porque de manera gratuita está excelente la cantidad disponible de monedas. Comparte este video para que llegue a otros docentes. Además déjame tu comentario y tu like. Ve qué te ha parecido esta excelente herramienta. ¡Gracias! ¡Gracias!